Música Estimados todos, mi nombre es Oscar Hernández Castillo, estudiante de la maestría en ciencias microbiológicas con orientación en el área médica. De la Benemérito Universidad Autónoma de Puerto Rico. Se dice que Escherichia coli es un organismo gran negativo, análogo facultativo, que puede o no presentar flagelos, perteneciente a la familia de terroarteria en ciencias. Además, Escherichia coli puede clasificarse en cepas comensales, es decir, aquellas que presentan una relación simbiótica con su mamá. Cepas patógenas intestinales como aquellas que pueden ocasionar una infección en el sistema gastrointestinal. Y en cepas patógenas extraintestinales responsables en un 80% de las infecciones del tracto urinal. Escherichia coli uropatógena o también conocida como UPEC, es el agente etiológico responsable de las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad entre un 80 y un 90% y los ocomiales de entre un 30 y un 50%. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, las infecciones del tracto urinario figuran la tercera causa de enfermedad en nuestro país, reportándose un total de 2.786.000 casos aproximadamente en el año 2020, de los cuales 2.142.000 fueron asociadas a casos en mujeres y 643.000 en varones. A diferencia de las cepas patógenas intestinales, las cepas extraintestinales no cuentan con genes únicos para su identificación. Por ello, Brons y colaboradores en el año 2020 proponen un total de 3 genes específicos para la identificación de UPEC, los cuales son el gen 7509, que codifica una presunta proteína de unión ATP del sistema de transporte ABC, probablemente involucrado en la captación del cuerpo. El gen C3686, que codifica una proteína hipotética arabinosa 5-4-fato-somerasa, o también denominada API, la cual se encuentra asociada en la biosíntesis capsular, y finalmente CHUA, que codifica un receptor de membrana externa del grupo hemoglobina dependiente del tono. El objetivo de este trabajo fue analizar los 3 posibles candidatos a marcadores genéticos, es decir, el gen 7509, 7686 y CHUA, para identificar a UPEC y determinar su presencia en genomas de cepas extraintestinales. Como materiales y métodos, se analizaron un total de 27 genomas incompletos de Escherica coli, y 3 controles, es decir, 2 comensales y 1 EG, y 24 EXPEC, las cuales son 2 AP, 7 MEC y 15 UPEC, obtenidos del Centro Nacional de Información Biotecnológica en Sibir. Además, se determinó el entorno genético de cada gen en la cepa prototipo, en este caso la CFT-073, y su naturaleza por ensayos tipo BLAS, Clostal Omega e Interpol, para predecir lo que es la funcionalidad de cada proteína. Ahora bien, para determinar si estos 3 genes son específicos de UPEC, se buscaron los 27 genomas, usando la herramienta STAT, SNAPGEN y los oligonuclótidos propuestos por bros y colaboradores. Como resultados, los genes C3509, 7686 y CHUA, presentaron un promedio del 98% de identidad en EGEC, UPEC, APEC y MEC, con un entorno genético similar. Además, se observó que estos 3 genes codifican proteínas altamente conservadas y asociadas a procesos específicos como la adquisición de EGEC, la biosíntesis de la cápsula para la evasión de la respuesta inmunológica del hospedero y la incorporación de oligolamentos necesarios para la patogénesis. Finalmente, como conclusión, se observó que los 3 genes mutativos analizados se encontraban asociados a genomas EXPEC y no exclusivos de UPEC. Se sugiere incorporar más cepas de referencia al estudio y analizar la participación de otros genes asociados a procesos metabólicos de UPEC para encontrar aquellos altamente asociados a estas cepas para su rápida detección y diagnóstico oportuno. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.